El viaje, para que le voy a decir que en todas las clases que nos fuimos quedando acá está más chiva Pero la que más me gustó fue la última Está en la playa, está en la más chiva Pero a mí me gustó la otra, la segunda porque nos quedaba cerca la tierra con la gente íbamos a esos bichos Y miren, 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 miren estos chulados En Jocalla, miren, como pueden ver, hay una vista hermosa de muchas casas Miren cómo tienen ahí, pues, paterna Miren, solo cosas como de lo de antes Ajá, qué chido, chido Sí, está chido Para venir la noche aquí, miren, a ver la luna, las estrellas Miren, miren Mira, y cerquita le quedó la escuela a Sugar ¿Ves? 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 Ahí está Ay, no, vete Es de 20 a 22 horas Qué chido está Vaya, gaby Vaya, gaby Vaya, gaby Vaya, gaby Vaya, aprovechado Miren, todo Qué chido todo Miren, lejos del mar de aquí Allí es paterno Está chido todo Miren, aquí están mis boxeres fechos Sí Sí Y yo secándolo Ay, qué dundo Y aquí se ve otra vez la piscina, ¿ves? Allá nos vamos a estar bañando y todo Le entramos la ropa a la muchacha Le entramos la ropa a la muchacha de paterna Mi Dios, esto No Bien, ya lo pueden traer Es que lo creía mojado No es normal, fíjese Está más peor que mi paterna Porque no hay aire acondicionado Será que es helado Solo ventiladores Hay ventiladores, Julio Sí, hay ventiladores Pero es que aquí es helado en la noche Vas a ver que ni vas a aguantar el frío Qué fresquito Vaya, está chido Este es el tour de la casa, bicho Este es el tour, gente Ahora vamos a ir a recargar Ahorita vamos para allá afuera Vamos a irnos de compras De compras, sí, de compras Ay, mi bebé ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? Me fui a renovar Es una brisa diferente No se han fiado esta bicha que así es De que de repente anda así como que baja Y después sube así el nivel de ella Vamos a ver que no le siente bien, dice Es que fíjate que ¿Y cómo te sentás, pues, vos? Sentate bien, pa' ver Sentate bien Ajá, sentate No es normal cuando viajas bastante así Vaya, ahí está sentado No está acostumbrada, eso es lo que pasa Ajá Si mucho terreno Sí, tenemos Vamos, pues Vamos allá abajo Porque vamos a ir así chulón No, pero Vamos Ya lleva el dinero Allá abajo lo tengo Ya lo perdió Ojalá que lo lleve todo, no, vayas Ah, a la Bri no le preguntamos ¿Qué quería comer a Vienba? No No, yo salí de ahí, vayas ¿Qué querés comer, Bri? No sé, algo rico Algo rico como que Como que, eh, diga algo No te me quedes viendo a mí Pues así fue el cambero Como carne, como pollo Ah, carne, sí, está bien Carne No sé si tú vas a una paterna Ahorita no Más no Cállate, vos Fíjese que allá en el viaje comimos paterna, va Es de verdad Y no se acordaron de mí Ay, sí, paterna Comimos Cuando hicimos la La, la ¿Cómo se llama? Es de berenjena Ah, sí Ay, catale, ya Ya no pensaba ¿Paterna qué? Es algo que come un volado Va, pues no, no pensaba en usted Era una de jena Morada Morada Ajá, va, pues no Va, bicho Vamos a ver ahorita Que vamos a ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Pero la verdad Pensemos bien Porque no vamos a estar así Con, con, con Cosas O sea, algo fácil Algo O sea, rápido Que no sé Pero crees que no sale como Porque tenemos que conseguir también Tortillas o algo Yo digo que mejor hiciéramos Frijolitos con huevos picados Tomates, chiles O, no sé Ay, vean ¿Vale ese ayuno de mañana? Pues sí, también Es de pensar Imagínense Eso No Va, eso dinero Ese dinero que te dio cama Lo durara por una semana Lo tuviéramos con lujo Ahorita decir Vamos a comer carne Porque es de pensar De pensar en la noche En refrigerio Porque no hay nada De comer aquí Ahorita estamos aquí Nulos La verdad que ahorita Ni, ni Ni aguas Creo que hay Ni aguas Hay que comprar agua Es cierto Va, o sea Es de pensar eso también O podemos hacer espagueti No sé Algo No, nada pasa O es de ver el precio Que está la carne Y un pedacito Cada uno Pero Ajá La lluvia La lluvia Espérame Tranquila Voy a terminar Este video Primero Vamos a ver Y es de pensar También en las tortillas Mira Las tortillas Ah, vos podes cocinar espagueti Bicha A mí me han dicho Que la casa De la bicha De que Todas las bicha De la casa De que la Katy Que no sé qué Que no sé cuánto Él se equivocó Ella por qué no era así Y le dijo cama El día de la cena ¿Se acuerda? Que había echado antes Los macarrones Y no había esperado Que hubiera el agua Ah, porque Él los hace diferentes Sí, porque Ella se ve Las sombras Ah, pero Como ya ve Como es pululo Pululo En todo el día Es solo pululo Pero se enmoja Pero yo le digo Señorito cama Pero cuando Pero cuando Así quiero molestarlo Le digo pululo Pero le digo así Pero no es que yo Agarre la broma Va, Julio Mira Aquí estamos opinando Todo Que carne ya no Dicen porque No nos podemos No nos merecemos Ahorita No, o sea Sí, pero Es de ver los precios También Porque acordate Que podemos Podemos salir Otro rato Y vamos a querer Más cosas Pero no sé Si ellos Van a regresar Ahora O Si no Dejemos Carne Arroz Chimón Pero vos Te vas a la misión De cocinar Bueno Entre todos Vamos a cocinar Así Que todos Tenemos que ayudar En algo Para terminar Ligero Y para comer Hace el chimón Porque le queda rico Vos te encargaste Pero nos vamos A conformar Con poquito Todo Va, ok, ok Si no Si Porque digamos Que aquí No vamos a estar Así toda la tarde Y no vamos a poder Hacer la carne Ahí afuera Entonces ¿Por qué no No vamos a comprar Frijoles, huevos Y hacemos Una tipo de Eso le estoy diciendo Yo Eso le estoy diciendo Yo Que compremos Frijoles Huevos Tomate Chile verde Así como lo hacemos En la sede O sea Rico Quesito Aguacate Ajá Vamos a poder Como cocita de aquí Si no hay adentro Pero ahorita Ah pues sí Huevos Vamos a ir a comprar Y verduras Y frijoles Así natura Y todo eso Lo hacemos salteados Ahí Y raja A comer Porque yo sí Ando hambre Yo sí Ando hambre Nos hemos desayunado No nos ha dado comida Ni desayunos Ni almuerzo No pero es que veníamos dormidos También todos Veníamos dormidos Ah este no Porque era el conductor Estrella Pero yo lo venía haciendo aquí Para que venía bien así Y yo lo venía haciendo más rápido Y vaya Ya está el huevo Lo que vamos a comer y todo Pero Vamos a comer tortillas Las vamos a hacer O las vamos a comprar Porque aquí no sabemos También donde venden tortillas Aunque sea cuadrada La hacemos Ah no La catalana puede tortillas Puede tortillas No pero no me sale tan mal Se comen Aunque sea cuadrada Se comen Puedes tortillas No pero va a ser comestible Esta bicha ahí puede tortillas ¿Vos catalana? Yo sí No puedes tortillas Ah va pues No se hacen pupusas En Guatemala Y la salimos a vender Y le sacamos el doble Pero Vamos a ver Pero esperate Ahorita tranquilo Vamos Vamos así ¿Qué opinas? ¿De qué? Ahorita de todo lo que estamos hablando De la comida y todo Oh que está lloviendo A mí se me encoja A un café con leche Otra opción sería Bueno no queríamos que hay que Que fuéramos a ver Todos allá va Porque no que fueran solo dos A comprar nada más No se puede Y nosotros quedaron aquí grabando Ahí en la piscina Y todo eso Pero como digo Vamos a caminar Que tenemos que Si los ha dejado Tenemos que todos salir juntos O sea regresar juntos Pero yo me refiero Para hacer para comer Ahorita Si también se puede No Pero es que como Vente está lloviendo Pues si ese es el problema Ya vamos a ver Ya vamos a ver Ahorita también Es que El agua El agua también Nos fregó Nos fregó un poco Porque no No esperábamos esto La verdad No esperábamos esto No claro Eso no Ya no vamos a ir a poner Bikini y todo Traje de traje de baño Si ¿Vos? Obvio Solo uno Traje que me va a prestar otro ¿Vos traje de traje de baño? Si ¿Y vos? Si ¡Ela! La Catalina Traje de baño Ya la ando puesto Ah en serio Ya la ando puesto Que se lo Que lo muestre Que lo muestre Ah Allá adentro lo tenés todavía Ah Y aquí solo Brasil Catalia una pregunta Nunca habías venido a Guatemala No Ninguna vez Primer vez No Pero está aquí adentro Y todo así Nunca ¿Y vos? Ya habías venido a Guatemala Se podría decir que sí ¿Por qué? Ah porque Venido para allá Con el novio Venido No Con el novio Eso Eso no es disfrutar Guatemala O sea Eso le puede llamar Pase por Guatemala No Porque estuve bastante Unos guillitas Por acá Pero no turistando Sí ¿Quién me ha venido? Yo iba de viajar Es que yo siento que andar así Al ser feo Porque andas tranquilo Y cuando te metes Y que no andas tranquilo Me van a deportar para El Salvador Ah O sea Era de mojado Así sin visa Ni nada Pasaporte Quiero ver segunda vez Para el lugar donde íbamos Va Allá donde íbamos a ir Los a bañar Era segunda vez Porque usted vino La primera vez Ya estaba en el canal Va Para eso es la primera vez Que yo vine a Guatemala Yo Yo con esta Quiero ver como cuatro Y allí era como Era como No hablaba mucho Pero hablaba poquito Algo Pero Los retos Para los retos Para los retos Este Ivania siempre ha leído Herrera Ya nos vamos a entrar ahí Vos también te vas a la misión De enseñarle a dar vuelta de gato Esta bicha pa Pero sí tengo que aprender yo Va Ya otro ratito Vamos a volver en eso A lo de los saltos A lo de los saltos El diablo me ha robado